Bombazo en Berlín. De esta forma podríamos iniciar este vídeo mencionando lo sucedido en esta jornada, cuarta ronda del torneo de candidatos 2018, el cual busca al próximo retador al título mundial de Magnus Carlsen. Una partida que fue una verdadera locura y que se definió, finalmente, por los apuros de tiempo de uno de los contendientes, pero también por la gran visión del ganador de esta partida. Y tenemos en el rincón de las blancas a Vladimir Kramnik versus en el rincón de las negras Fabiano Caruana. Dos jugadores que han estado liderando este torneo de candidatos, así es que estamos hablando de un gran choque. Inicia Kramnik con E4, responde Caruana E5, caballo F3 y caballo F6. Y tenemos la defensa Petrov planteada en el tablero, también conocida como la defensa rusa. Una defensa bastante sólida y que algunos tildan de tablífera, cosa con la que no estoy de acuerdo. Creo que se puede jugar de todo siempre que domines lo que juegas. Caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4. Y dama E2, la que se conoce como la variante Lasker, donde se realiza un cambio de damas muy pronto. Quizás debido a la fama que tiene Kramnik de ser el jugador más fuerte del mundo jugando sin damas. Otras opciones a considerar son el jugar D4, que es la línea principal, o caballo C3, que está muy de moda y creo yo es la mejor manera de enfrentar a la Petrov, donde las blancas luego de ser capturado su caballo, llevan su alfil a E3 o F4, seguido de dama D2, en roque largo y luego lanzar la tormenta de peones por el ala de rey. Pero bueno, en la partida se jugó este dama E2, clavando al caballo, así es que dama E7 para desclavar esta pieza. Caballo C3, caballo por C3, D por C3, dama por E2, jaque, alfil por E2, caballo C6, alfil E3, alfil E7, en roque largo por parte de Kramnik, en roque corto por parte de Caruana. Y tenemos que ambos bandos juegan fiel a su plan. Las blancas desarrollan rápidamente sus piezas, se enrocan el largo y pueden pensar en lanzar sus peones hacia el enroque enemigo. Por su parte, las negras no temen estas ideas, probablemente al no existir la dama blanca para potenciar los planes del blanco antes descritos. Torre HE1, alfil F6, caballo D2, torre E8, alfil F3, caballo E5, con la idea de eliminar la pareja de alfiles de Kramnik. Alfil F4, buena jugada de Vladimir. Ahora no es posible caballo por F3 debido a torre por E8, jaque mate. Por lo tanto, las negras juegan rey F8. Fabiano ahora sí amenaza engullir al alfil de F3, por lo que Kramnik juega alfil D5 buscando una nueva diagonal, eludiendo todo peligro de desaparecer del tablero. C6, alfil B3, alfil F5. Las negras logran sacar la última de sus piezas menores y ahora vemos que ambos bandos tienen sus torres conectadas, y por tanto, podemos esperar ahora una lucha tremenda en esta partida. H3. Este peón de H3 llama la atención de Caruana y este buscará un punto de ruptura en G4 tras esta jugada de las blancas. G5, alfil H2. Si ahora se hubiera jugado algo como G4, entonces G por F4, G por F5, alfil H4 y obligaría a las blancas a tomar un papel pasivo para defender el peón tocado de F2. Así es que alfil H2 es lo que juega Kramnik. Rey G7, C4, G4, caballo E4, buscando el punto de D6, que sería mortífero. Toda vez que no es alfil o más bien caballo por F6 la amenaza, sino caballo por D6, tocando al alfil de F5 y a la torre de E8, por lo que Caruana captura este caballo. Alfil por E4, torre por E4 y alfil G5 jaque. De buena forma, Caruana activa su alfil. Rey B1, por supuesto, aquí no era posible. F4 pensando en un pincho al alfil y al caballo, porque seguiría G por F3 al paso y además con jaque a la descubierta por parte del alfil de G5. Rey B1, F5 y la posición de las blancas sería claramente inferior. Así es que es Rey B1 lo que se jugó en la partida. G por H3. C5, error de Kramnik. Sin lugar a dudas podemos entender la calidad de Vladimir. Se toca al defensor del caballo de E5 y se amenaza luego ganar una pieza. Sin embargo, acá era mejor jugar G por H3, F5, torre E1, caballo F3, torre por E8, torre por E8, alfil por D6 y seguía habiendo poca claridad respecto a quién estaría mejor. Pero ahora las negras tienen tiempo para atacar la torre D4 de las blancas y juegan F5, torre B4, H por G2, torre por B7 jaque, Rey H8 y C por D6. Y ahora Kramnik tiene un peón pasado a dos casillas de coronar. Sin embargo, las negras están tranquilas y confiadas porque tienen controlado el avance de este peón con ambas torres negras en la octava y un alfil desde G5 que a distancia le echa un ojo al peón blanco. Caballo F3 tocando alfil y las blancas juegan alfil A4. Te estarás preguntando si las blancas salvaban este alfil de H2 jugando alfil G1, hubiera seguido torre AD8, C3, torre E2, D7, torre D2, torre C1, torre por B2 jaque, Rey por B2, alfil por C1 jaque, Rey por C1, caballo por G1 y a la siguiente el peón de G2 amenaza a coronar. La ventaja sería abrumadora a favor de las negras. Así es que no venía el caso replegar el alfil y Kramnik decide jugar este alfil A4. Caballo por H2 por parte de Caruana, alfil por C6, torre AD8 y D7. Te estarás preguntando qué pasa si el alfil tomaba el alfil tomaba la torre D8, ganando calidad con alfil por E8. Seguiría torre por D6 intentando desviar a la torre de D1 de la defensa del punto G1 donde coronaría el peón de las negras. Así es que seguiría torre D7, torre por D1, torre por D1, caballo F1 y sería esto ventaja decisiva para las negras. Así es que era incomible esta torre de E8 y es por esto que las blancas juegan D7. Continuó la partida con torre E2 por parte de Caruana, Kramnik come este peón a punto de coronar alfil por G2, torre por F2, alfil C6, caballo G4. Error de Fabiano pues tenía el triunfo inmediato si hubiera jugado caballo F1, torre por A7, caballo E3. Vean las múltiples amenazas. Toca la torre de D1, toca al peón de C2 y además amenaza un torre por C2 tocando al alfil de C6. Así es que torre C1 y vendría esto caballo por C2 y la ventaja negra sería nuevamente decisiva pues el caballo es incomible en esta variante. Debido a que si torre por C2 entonces torre F1 jaque, torre C1 y torre por C1 jaque mate. Caruana entonces debió haber jugado caballo F1 y él prefirió jugar el caballo desde H3 a G4 lo cual es un error. Sin embargo sigue con una ligerísima ventaja. Torre por A7, otra equivocación de Kramnik. Post partida se entendió que acá las blancas debieron de jugar C4. Quizás para apoyar el peón de D7 en un futuro. Así como para darle algo de aire al propio enroque. Esto porque después de la jugada que se hizo en la partida, torre por A7, entonces las negras tienen esta posibilidad de jugar caballo E3. Y ahora ya no existiría un C4 que da la idea del blanco debido a que se está tocando a la torre de D1. Así es que torre G1, H6. Una jugada innecesaria por parte de Caruana. Mejor era haber jugado torre por C2 sacrificando el alfil puesto que si ahora torre por G5 entonces torre por C6. Con amplia ventaja para Caruana. Habiendo una pieza más a su favor en el tablero. Así es que H6 fue una jugada innecesaria habiendo este torre por C2 que acabo de mencionar. Torre C7, Rey G7, A4, Rey F7, alfil B5, Rey E7, A5, torre F4, C3, Rey D6. Un error gravísimo de Caruana que brinda toda la ventaja ahora a Vladimir Kramnik. Pero este juega torre B7 lo cual es una imprecisión. ¿De qué manera podría sacar ventaja Kramnik luego de este Rey D6? Era con la jugada torre C6, jaque, Rey E7, A6, torre por D7, torre C8 tocando a la torre de manera descubierta con el alfil de B5, torre A7, torre E8, jaque, Rey F6, torre por E3 y las blancas continuarían con una gran ventaja. Pero bueno, no fue esto lo que jugó torre C6 que era la mejor jugada y decidió jugar entonces torre B7, torre G4, torre E1, F4, A6, H5, A7, torre A8, B4, H4. Esto parece una carrera frenética de peones. C4, H3, C5, jaque, Rey E5, torre B8. Imprecisión de Kramnik. Acá el ruso ya tenía problemas de tiempo, es la verdad, con pocos minutos disponibles por lo que apela a buscar coronar su peón de D8, permitiendo al negro capturar su peón de A7, pero para llevar su torre a G8, capturar al alfil de G5, que es el defensor del punto de D8 y luego coronar su peón en dicha casilla. Pero esto no le va a funcionar. Caruana juega torre por A7, torre G8 y ahora, entendiendo la amenaza, Caruana mueve su alfil y juega alfil F6. La amenaza, por supuesto, era torre por G5 y luego coronar, ¿no? Alfil F6, D8 igual dama, alfil por D8, torre por G4, alfil F6, por supuesto, la torre no podía ser capturada por el caballo de E3 porque está clavada esta pieza en E3 debido a la torre de E1. Así es que alfil F6, torre G6, torre B7, alfil E2, torre por B4, jaque, rey A2 y caballo C2. Una jugada muy valiente y decidida por parte de Caruana. Está buscando el error de Kramnik a ver si es que con el apuro de tiempo horrible que tenía el ruso cometía algún error. Mencionar que acá no hay secuencia de mate alguna, pues nunca existe un rey F5 para provocar. Luego esta amenaza a la torre, un torre B2 jaque mate, no existe, debido a la jugada blanca intermedia alfil D3 jaque a este rey que amenazaría la torre de G6 y se desmonta toda esta amenaza. Así es que torre C1 es lo que jugó Kramnik, lo cual es, por supuesto, la jugada correcta. Caballo D4 tocando al alfil, alfil D3, torre A4 jaque, rey B1, caballo B3, torre E1 jaque, rey D5, rey C2. Y hasta acá una posición igualada, pero tras caballo D4 jaque de Karuana, Kramnik ya con pocos segundos en el reloj juega la imprecisa rey B1 y con esto queda un poco inferior en la partida. Mejor hubiera sido jugar rey C1 y luego de caballo B3 jaque, rey C2, caballo D4 jaque, rey C1, caballo B3 jaque, rey C2, caballo D4 jaque, rey C1 sería tablas por repetición, pero si el negro te preguntarás quisiera forzar más las cosas, podría jugar algo como torre A1 jaque, pero tras alfil B1 serían tablas porque ninguno de los dos bandos podría progresar. Las blancas podrían controlar los peones avanzados negros y el rey de Karuana controlaría el avance del peón C, serían tablas muertas. Pero en lugar de este rey C1 que otorgaba la igualdad, Kramnik jugó, bueno, este error totalmente humano considerando su escasez de segundos en el reloj, rey B1. Caballo F3 por parte de Karuana tocando a la torre, torre D1. Ya con el reloj a punto de indicar el término del tiempo, Kramnik juega esto, error y muerte para las blancas. Kramnik debía jugar sí o sí otra jugada, una secuencia táctica, la cual era torre por F6 y luego de caballo por E1, entonces alfil F1 y si H2, torre H6, rey por C5, torre por H2 y para las negras no sería fácil transformar en triunfo la ventaja de tener un peón en el tablero. Increíble, una partida realmente un vaivén, un carrusel de emociones, ventaja para allá, ventaja para acá, increíble. Pero bueno, entonces tenemos que jugar este error torre D1. Continúa, torre A1 jaque, rey C2, torre por D1, alfil A6. Por supuesto, si aquí se capturaba la torre de D1 con rey por, entonces, ¿cuál es la secuencia que seguiría, chicos? ¿La ven? Bueno, si no la ven, se las muestro. Rey por, seguiría H2. En caso de torre H6, entonces, alfil H4, ¿no? Y este peón corona sí o sí. Pero bueno, vamos a lo que se jugó en la partida. Alfil A6 por parte de Kramnik, torre D2 jaque, rey C1, alfil B2 jaque, rey B1, rey por C5, alfil B7 tocando al caballo, caballo E5 tocando a la torre, torre F6, F3, torre F5, F2. Y ante esto, Kramnik entiende que ya no puede seguir jugando y se acaba la partida, puesto que, en caso de alfil A6, rey B4. Si torre F8, entonces, caballo C4 preparando mate en dos movimientos con un caballo A3 jaque. Y luego de rey A2, entonces, alfil C3 jaque mate a la descubierta por parte de la torre. Si es que puede seguir esta secuencia, por supuesto. Entonces, habría que capturar el caballo debido a toda esta amenaza. Alfil por C4, rey por C4, torre C8 jaque, rey D3, torre F8 y bueno, H2. Y uno de los dos peones coronaría y sería demasiado humillante seguir jugando. Bombazo en Berlín, Fabiano Caruana, nuevo y único líder. Muy sólida la carrera del estadounidense hasta ahora en el torneo de candidatos. Quizás con el deseo de quitarse la espina clavada del torneo de candidatos pasado en el año 2016, donde estuvo muy cerca de ganarlo y haber sido él el retador al título mundial de Magnus Carlsen. Espero que hayas disfrutado de esta loquísima partida. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y, por supuesto, síguenos en las redes sociales, así como también en nuestro canal de Twitch, donde se realizan muchos de nuestros directos. Un abrazo grande y te cuidas. Chau, chau. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.